Buenos días, profesora. ¿Puedes preguntarnos en esta situación de lo que sigue en la provincia de Catamarca? Sí, buenos días a todos. Hemos tomado conocimiento de la problemática que ha surgido a través de una resolución ministerial en los IES, o sea en los institutos de estudios superiores de toda la provincia. Y nosotros desde la UDA al recibir los reclamos y el planteo de los docentes hemos dejado plasmado en el último día del acta de conciliación obligatoria hemos pedido el estatus quo. ¿Qué significa esto? Que suspenda todo el procedimiento del concurso que llaman por esta resolución ministerial para las calleras de todos los, las calleras y los espacios curriculares de todos los institutos de estudios superiores de la provincia. Esto se solicitó a las autoridades del ministerio. Hasta este momento no nos han llamado, hemos quedado en que nos iban a llamar para especificar cuál va a ser el procedimiento siguiente. Lo que sí, ya tenemos reclamos y hemos entrado a la página del ministerio a donde nosotros vemos que algunos espacios curriculares de algunas carreras no se encuentran los contenidos expuestos en la página, tampoco los perfiles. Hay algunos perfiles que analizándolo no estamos de acuerdo porque no hay docentes con esos perfiles que especifican desde la página de nivel superior. Desde la Unión Docente de Argentino nosotros vamos a pedir de que los docentes titulares sean reasignados y después de eso recién se proceda a los concursos como dice la resolución ministerial. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos los derechos del trabajador docente y el estatuto del docente habla clarito de la estabilidad laboral que tienen los docentes con situación de revista titular. Acá hay un problema que me parece a mí, nos parece a nosotros desde acá de la UDA que el ministerio lo tendrá que rever, tendrá que replantear este procedimiento de los concursos. O sea que desde la Unión Docente de Argentina se pide que respeten la titularidad de los docentes de nivel superior, que primero sean reasignados y después recién llamen a concurso los espacios que quedan disponibles. Por supuesto que en esa reasignación se tendrán en cuenta los perfiles pero también vemos que algunos perfiles no están bien definidos en el instrumento que pusieron en la página de nivel superior, de la dirección de nivel superior. O sea, son varias cuestiones que tenemos que, el ministerio las tendrá que analizar. ¿Pueden cambiar un poco el tema? Por mañana es paro nacional por parte de los premios nacionales. ¿Pueda salir o no salir a esta medida? Hasta este momento desde la Unión Docente de Argentina central no tenemos ningún conocimiento, ninguna adhesión. Estamos en espera. Nuestra secretaria general se encuentra en reunión que ha sido convocada por UDA central para tratar. Uno de los temas es esto, sobre paritarias nacionales, sobre paritarias provinciales y además sobre la adhesión o no al paro del día de mañana. Está definido todavía. ¿A qué hora se estaría definiendo? Y esperamos que hasta mediodía nos comuniquen. Bien, muchísimas gracias.